Castilla y León es una de las siete comunidades autónomas que forman parte de la Comisión Nacional para el análisis de la situación del sistema de la dependencia que nació a raíz de la intervención del presidente Herrera en la pasada conferencia de presidentes. Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón y Canarias completan esta comisión que se ha constituido en la sede del INSERSO en Madrid. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha planteado cinco temas en esta reunión. Por un lado, consideramos muy importante que se aborde la sostenibilidad del sistema de dependencia. Consideramos fundamental, desde el punto de vista también de hacer un estudio del coste real de los servicios y muy especialmente de los servicios profesionales. Consideramos que otro tema que se tiene que abordar en este grupo de trabajo es mejorar también los mecanismos de financiación autonómica. Consideramos fundamental que se mejoren porque hoy por hoy son unos mecanismos muy complejos que suponen un gran esfuerzo, un gran coste para el Estado y también para las comunidades autónomas. Hemos también, ya lo defendió el presidente Herrera en la conferencia de presidentes, queremos que la financiación del sistema de dependencia vaya vía financiación autonómica. En tercer lugar, hemos defendido el modelo de Castilla y León que prioriza los servicios sociales, los servicios profesionales y ese es un modelo que ha dado resultados, como ya he dicho, porque genera empleo, porque fija la población y porque además nos supone que más del 78% de nuestros dependientes están recibiendo una prestación profesional, un servicio profesional. En cuarto lugar, también hemos planteado que es muy importante abordar una figura que es la asistencia personal, la prestación de asistencia personal. Consideramos que todavía tiene mucho más desarrollo para poder seguir ahondando y mejorando la atención y la calidad que reciben las personas dependientes. Y en quinto lugar, pues además hemos propuesto también la importancia que tiene para nosotros, para Castilla y León, el poner también sobre la mesa un modelo de atención sociosanitaria, es decir, conectar el sistema social con el sistema sanitario. Esta comisión elaborará un informe técnico sobre la situación actual del sistema de dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación para analizarlo y presentar unas conclusiones que más tarde se debatirán en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Gracias por ver el video.